Hola, ¿cómo están? Para este día miércoles a preparar el abrigo grueso porque esperamos viento del sector sur y marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país. Aumenta la nubosidad y esperamos tiempo inestable también en algunos sectores, posibles nevadas que ya te voy a contar. ¿Cómo va a estar la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo va a estar el tiempo? Esperamos tiempo inestable en gran parte de la provincia, alguna llovizna sobre todo en costa atlántica y como les contaba recién, marcado descenso de las temperaturas. Capital Federal con mínima de 6 grados y una máxima de 10. En Mar del Plata y alrededores esperamos una mínima de 3 y una máxima de 8 grados. Para Bahía Blanca y alrededores mirá la mínima, 2 grados y una máxima de 7 grados. Al oeste de la región mínima de 3 grados bajo cero y una máxima de 8 con cielo parcialmente nublado y tiempo nuboso al norte provincial. Para más información te invito a que ingreses a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.